Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más todos y todas a País al Día, el único programa de la televisión de toda la geografía de la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su apartamento propio. Es por eso que nuestro eslogan dice, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Tengo que darles muy buenas noticias en cuanto a País al Día, en cuanto a César Fragoso y las posibilidades que tenemos cada día de seguir ayudándoles a ustedes en todos los aspectos que tienen que ver con la compra de su vivienda. Y hablando de eso, les tengo una excelente noticia. Atención, mucha atención. Está vendiéndose un proyecto espectacular con unos precios excelentes que incluyen el bono del gobierno que será aplicado al inicial del apartamento. Así que llámeme de inmediato al 8099742565 si usted quiere ser de las personas que separen de inmediato su apartamento y pagar el resto del 20% del inicial en cómodas cuotas mensuales a sabiendas de que el monto del bono se lo van a descontar del inicial. Quiere decir que si por ejemplo usted compra, para citar un ejemplo, un apartamento de 3 millones de pesos cuyo inicial sean 600 mil pesos y usted paga 50 mil para reservarlo y vamos a suponer que tenga 200 mil pesos de bono, por decir un número, ¿verdad? 600 menos 250 solamente quedarían 250 mil pesos que usted tendría que pagar en cómodas cuotas mensuales durante el proceso de construcción. Así que si usted quiere ser uno o una de las personas, bueno, una de las personas, un caballero o una dama que quiera comprar su apartamento, llámeme de inmediato para que haga su reservación. Ustedes saben que mi misión es que ustedes lleguen a tener su casa, su apartamento, su propiedad, pero también país al día. Una de las cosas que hace César Fragoso a través de país al día y César Fragoso como asesor inmobiliario es vender apartamentos, vender propiedades. Yo vendo las propiedades de los ingenieros constructores que me las dan a vender, pero también vendo los apartamentos o las casas que ya ustedes compraron y que quieren vender. ¿Verdad que sí? Entonces yo siempre les recomiendo que para vender una propiedad que ya ustedes compraron hace un tiempo y que ahora la quieren vender, siempre les digo que esa propiedad debe ser tasada, debe ser valuada para que tenga el valor de mercado, una evaluación de un profesional. Esas propiedades que ustedes compran, la mayoría las hacen como inversión, porque hay muchos que ya gracias a Dios tienen sus casas, tienen sus apartamentos, pero me dicen que compran para alquilar. Hacemos una breve pausa y venimos con un tema importantísimo que tiene que ver con uno de los problemas que se le presentan a ustedes cuando terminan de saldar un préstamo y que lamentablemente le ha pasado a mucha gente. Hacemos la pausa y volvemos con más en País al Día. Hola mi gente, eso que ustedes están viendo ahí es lo que será o lo que ya es el residencial Caroní aquí en Buenavista I por Santo Domingo Norte. En este momento se están vendiendo los apartamentos que ustedes ven ahí en esa parte, donde son apartamentos de 74 y de 80 metros. Al final de ese edificio, ahí estará el área de juego para niños, la piscina, el gimnasio al aire libre. Este es un proyecto con seguridad 24 horas, son excelentes apartamentos que usted va a poder adquirir aquí en Santo Domingo Norte. Yo voy a ir a mostrarles cómo va el proceso de construcción para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Todo esto que ustedes ven aquí, mi gente, es lo que ya está construido de las primeras etapas de este proyecto aquí en Santo Domingo Norte. Todos estos edificios que vemos son parte de lo que se construyó y ya se vendió de este proyecto aquí en la primera, segunda y tercera etapa. Y ahora se está construyendo el residencial Caroní. Y ahí ustedes pueden ver ya cómo va la construcción del residencial Caroní aquí en Santo Domingo Norte. Un proyecto excelente. Aquí ustedes pueden ver cómo van los apartamentos en este magnífico proyecto aquí en Santo Domingo Norte, residencial Caroní. Aquí estoy ya en el lugar donde está comenzada la construcción. Ahí donde usted ve esa parte de árboles, ahí va el área social, ahí estará la piscina, la cancha múltiple, el área de juegos para niños. Miren desde aquí, cómo se ve todo el espacio que ocupará el proyecto. O sea, apartamento de 74, de 80 metros que están en venta. Vamos a ver uno de los apartamentos que se están construyendo. Miren la zapata de ese otro edificio que se está construyendo ahí. Eso es lo que usted va a ver desde su apartamento. Esos edificios que están al frente de lo que es el residencial Caroní. Usted va a entrar por esta puerta. Les muestro este edificio que ya está en construcción, en avanzada construcción. Entramos por aquí y vemos lo que es la parte de la sala comedor. Aquí también va la parte del balcón, sala comedor. Les muestro las habitaciones. Este apartamento tiene tres habitaciones con dos baños. Esta es una de las habitaciones secundarias. Noten que son bastante amplias. Y con esos ventanales, una ventilación cruzada, muy fresco. Ahí está el clóset. Pero aquí tenemos otra de las habitaciones. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es una de las habitaciones secundarias. Recuerden que este apartamento tiene tres habitaciones con dos baños. Sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado. Y vamos a ver ahora lo que es la habitación principal. Esta es una habitación principal bastante amplia. Con esos ventanales, como usted puede ver, para que sea muy fresco. Y aquí está el baño de la habitación principal. Vamos a ver ahora lo que será la parte de la cocina o lo que ya es. Porque eso está en construcción. Pero pronto usted estará aquí viendo su cocina. Aquí va la cocina. Todo este espacio que usted ve aquí es lo que será la cocina. Y aquí va el área de lavado. Estoy en el residencial Caroní en Santo Domingo Norte, donde se está construyendo este magnífico proyecto. Y les dije que ahí al final va el área social. Ahí estará la piscina, la cancha, el área de juegos para niños. Lugares para que usted disfrute de este magnífico proyecto aquí, residencial Caroní en Santo Domingo Norte. Si a usted le interesa comprar un apartamento en este lugar, pues usted me llama al 809-974-2565. Lo puede reservar con solo 100 mil pesos. El inicial es el 20% del valor del apartamento. Y ese 20% usted lo puede pagar en cuotas mensuales durante el proceso de construcción. Así que si usted quiere comprar aquí en el residencial Caroní, simplemente llámeme ahora e imagínese cuando esto esté completamente lleno de apartamentos. Llámeme ahora.